Mi nombre es Raúl Berneri, trabajo en la agencia TELAN desde hace más de 30 años y en el momento de los episodios de Semana Santa cubrí esos hechos desde la sala de periodistas de la Casa Rosada. El principal objetivo de Alfonsín, su gran preocupación, que era lo que nos transmitían voceros y la gente que estaba alrededor, era que no hubiera derramamiento de sangre, no quería que hubiera enfrentamientos. Y bueno, va a Campo de Mayo, donde en un clima de mucha tensión, porque inclusive no se sabía qué podía pasar, inclusive podían tomarlo prisionero o hasta matarlo, hasta se hablaba de que podían eliminarlo. Pasa una hora y media, dos horas, vuelve a la Plaza de Mayo y eso fue un momento, una explosión de la gente cuando ve el helicóptero y él pronuncia, cuando sale al balcón, pronuncia esas palabras que han quedado para la historia en este tipo de momentos. Aquí dice, Felices Pascuas, la casa está en orden y no hubo derramamiento de sangre. Fue una demostración del pueblo en ese momento que realmente quería defender al sistema de gobierno. Es más, siempre la plaza estuvo con gente, se fueron renovando, se iba renovando la gente y hasta el día domingo 19, que fue cuando terminó la rebelión, que la plaza estaba realmente llena. Te digo que he cubierto muchas manifestaciones, pero ese día creo que fue una de las que más gente hubo en la zona de Plaza de Mayo. Nosotros en Telam teníamos, éramos privilegiados porque teníamos elementos tecnológicos, como por ejemplo, desde la Casa Rosada para la redacción central había un sistema de teletipo directo. Así que escribíamos nuestra nota en las viejas Olivetti, Léxico en 80, que estaban en la sala y después mandábamos, había un teletipista que las tipeaba y las mandaba a la redacción central. Tenía otro tipo, había que estar, en aquel momento era muy diferente, había la sensación de que vos tenías que estar y los acontecimientos tenías que presenciarlos en forma directa. No es como ahora que por ahí vos los seguís por televisión porque es más fácil y más directo verlo por televisión que estar en el lugar. En aquel momento no. Fue un momento histórico y prácticamente una bisagra. Después hubo remesones, pero a partir de ese momento fue declinando el poder militar que tanto incidió en la Argentina.